Música Yo tengo una burra cerca que me da mucho trabajo Yo tengo una burra cerca que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Y cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, corte tu taruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura ¡Eh! 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 ¡Cómo va! ¡Bien, salas, Santos! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Música Yo tengo una burra nuerta que me da mucho trabajo Yo no tengo una burra cuerta que me da mucho trabajo Y la burra condenada Ay no la burra no Música Y la burra condenada Ay, me mudando, me responde, diga que te monte, Juana, no te te zaruda, Juana, si llegamos pronto, Juana, te doy tu pastura. ¡Muévete, negra! ¡Muévete, negra! ¿Se vale bailar, caballero, caballero? Nosotros nos queremos tanto, que hasta la gente murmura, nosotros nos queremos tanto, que hasta la gente murmura. Cuando bebe con muchacha, se pone muy corajuda, y cuando bebe con muchacha, se pone muy corajuda. Juana, deja que te monte, Juana, no te te zaruda, Juana, si llegamos pronto, Juana, te doy tu pastura. Juana, juana, si llegas. ¡Gracias!